Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pues en los días Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Besando, besando Por lo que más tú quieras Hasta cuando, hasta cuando Y así pasamos días Y yo desesperado Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Besando, besando Por lo que más tú quieras Hasta cuando, hasta cuando Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuando, hasta cuando Y así pasamos días Y así pasamos días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás